Buenas tardes compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y a todos los que nos acompañan. Buenas diputadas secretarias, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con mucho gusto diputada presidenta, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta sesión. El orden del día para la misma es de esta reunión de las comisiones de derechos humanos y desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad con fecha 2 de mayo de 2017. El orden del día es el siguiente. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de las comisiones de derechos humanos y desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Número tres, análisis, estudio y discusión del acuerdo enviado por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhortan al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que establezca un convenio a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto Nacional de Migración, con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y Asociaciones Civiles Protectoras de Derechos Humanos, a fin de que se implemente un programa nacional de prevención e información sobre explotación sexual y el tráfico de menores. Número cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Número cinco, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirve a cedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Por la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Laurester Beristay Navarrete. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Azcila. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de seis diputados, perdón, de tres diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de tres diputados de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Abriendo un quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y grupos en Situación de Vulnerabilidad, siendo las 15 horas con 40 minutos, del día 2 de mayo de 2017. Justificaciones. Justificaciones, ¿qué es? Las justificaciones. Eduardo Lorenzo Martínez Azcila. ¿Tiene aquí el papel? Eduardo Lorenzo. Y de Laura, ¿no? Y de Laura Bensets. Diputada secretaria, justificamos la inasistencia del diputado Eduardo Martínez Azcila, Laura Cerber y Cerber Navarrete, por estar en trabajos propios de su encargo. Comisión. Así es. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del acuerdo enviado por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhortan al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se establezca un convenio a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto Nacional de Migración, con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y Asociaciones Civiles Protectoras de Derechos Humanos, a fin de que se implemente un programa nacional de prevención e información sobre explotación sexual y tráfico de menores. Compañeros diputados, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo presentado para proceder a su análisis. En tal sentido, diputada secretaria, somete a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Diputada presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. En ese sentido, me permito conceder el uso de la voz al personal de la Dirección de Apoyo Jurídico para que emita una opinión técnica del acuerdo en análisis. Sí, buenas tardes diputados, con su permiso. Bueno, este acuerdo fue leído el 28 de abril del año 2015 en la anterior legislatura y tiene como objetivo que se exhorte al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se establezca un convenio a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto Nacional de Migración, con las comisiones estatales de los derechos humanos y asociaciones civiles protectoras de derechos humanos, a fin de implementar un programa nacional de prevención e información sobre la explotación sexual y el tráfico de menores. Al respecto, debe señalarse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con diversos programas y talleres en materia de explotación sexual y en materia de trata de personas, tales como aquellos talleres que tienen temáticas enfocadas a la prevención y atención de agresiones sexuales como niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como objetivo promover y divulgar los derechos humanos de este sector, en particular el derecho a vivir libre de violencia sexual. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con el Programa Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Maltrato y Conductas Sexuales. Este programa fue instaurado en 2005, sin embargo, a la fecha no se tiene certeza de que siga operando. Por otro lado, en el marco del programa contra la trata de personas, la Comisión establece acciones para prevenir este delito y fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional para promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz en materia de trata de personas. Al respecto, derivado de los programas que se acaban de mencionar, ninguno de ellos atiende la materia del exhorto del Estado de Hidalgo, el cual pues tiene como finalidad que se celebre un convenio a nivel federal para crear un programa que atienda la problemática respecto a la explotación sexual y al tráfico de menores. En ese sentido, se propone a estas comisiones, este acuerdo pues sea de adhesión, así como también si en su caso así lo determinan, el mismo sea remitido a la Comisión de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación Pública Federal, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, para que le den atención al mismo. Es cuanto, diputados. Muchas gracias. ¿Algún comentario, diputados? Por el acuerdo de análisis. Sí, únicamente manifestar que desde luego que estamos de acuerdo en que se emita este exhorto, que se puedan celebrar estos convenios, porque no podemos dejar de ver que Quintana Roo sigue teniendo pues un alto índice en estas problemáticas. Se ha hablado desde hace ya muchísimo tiempo aquí en Quintana Roo de los problemas que hay en cuanto a tráfico de personas por la condición también migratoria que tiene nuestro Estado. Entonces, independientemente de que se lleven a cabo estos convenios que se puedan celebrar, creo que además quienes estamos aquí pertenecemos a ambas comisiones, a la de Derechos Humanos y a la de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, debemos de dar seguimiento a cualquier acción, no solamente legislativa o de celebración de convenios, sino cualquier acción que vaya o que permita reforzar todas las acciones del gobierno, de los diferentes órdenes y de los diferentes niveles, porque debemos de seguir protegiendo a la niñez, muy importante y también a todas las personas que de alguna manera pues viven esta llamada esclavitud del siglo XXI y que lamentablemente se sigue presentando en Quintana Roo. Así que independientemente de que atendamos este exhorto del Congreso de Hidalgo, sí es oportuno que ambas comisiones podamos realizar trabajo en conjunto para poder abatir esta problemática. Claro que sí, muchas gracias diputada. ¿Algún comentario más? Bueno, pues efectivamente, muchas gracias y es un tema que nos apaña a todos en el estado de Quintana Roo. Diputada secretaria, sirve a justificar también al diputado Juan Carlos Pereira Escudero por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo por la Comisión de Derechos Humanos de los diputados de los diputados presentes. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. A favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, los diputados presentes. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Elda Candelaria Yusua Chach. A favor. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con seis votos a favor. Muchas gracias, diputada. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de acuerdo, el cual pongo a su consideración. Diputada Secretaria, dé lectura al proyecto de acuerdo. Con gusto. Acuerdo. Primero, la Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se adhiere al acuerdo enviado por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que establezca un convenio a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto Nacional de Migración, con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y Asociaciones Civiles Protectoras de Derechos Humanos, a fin de implementar un programa nacional nacional de prevención e información sobre la explotación sexual y el tráfico de menores. Segundo, comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación Pública Federal, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para los efectos conducentes. Tercero, comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Hidalgo para su conocimiento. Cuarto, archives el expediente formado con motivo del acuerdo atendido y téngase a este como un asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974, del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los dos días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de acuerdo? ¿De acuerdo o que estoy de acuerdo? Mi ventaja está de acuerdo. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de acuerdo. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Derechos Humanos a los diputados presentes. Diputada Mayuli Latife Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Alazar. A favor. Por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, los diputados presentes. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Hilda Candelaria Yusua Chach. A favor. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. A favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad con seis votos a favor. Gracias. En virtud se declara aprobada el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, siendo las 15 horas con 51 minutos, horas del día 2 de mayo de 2017. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias. Gracias.